Hace mucho tiempo, en el fondo del mar, un monstruo gigante estaba causando estragos en todo el reino submarino. Los peces y las criaturas marinas estaban en peligro, y necesitaban desesperadamente un héroe que pudiera enfrentarse al monstruo y salvarlos. En este momento de necesidad, Aquaman y Spiderman se encontraron en el fondo del mar. Ambos estaban buscando respuestas para diferentes cuestiones, pero cuando se dieron cuenta de la situación, no dudaron en unir fuerzas para derrotar al monstruo. Aquaman, con su habilidad para comunicarse y controlar a las criaturas marinas, y Spiderman, con su agilidad y habilidades de combate en tierra firme, parecían una combinación perfecta para luchar contra un monstruo en el fondo del mar. Al principio, el monstruo parecía imbatible, pero Aquaman y Spiderman nunca desistieron. Con la ayuda de sus habilidades y sus mentes ingeniosas para la lucha, los héroes finalmente derrotaron al monstruo. El reino submarino se salvó gracias a la fusión de las habilidades de estos dos héroes increíbles. Mientras se alejaban victoriosamente del lugar, Aquaman y Spiderman se dieron cuenta de que su reunión había sido más que casual, y que en el futuro podrían volver a encontrarse para enfrentarse a cualquier amenaza similar. ¡Gracias! ¡Gracias!